Que yo tengo razón en la vida, he vivido esta persecución en mi propia carne y de mi familia y también toda la comunidad cristiana, tanto en Irak como en Siria, en Egipto, en Irán, en todos los países de mayoría musulmana, realmente están pasando los cristianos, han pasado y están pasando muy mal. Porque usted es iraquí, nació en Irak. En Irak, los cristianos, ¿cómo llegaron? ¿Cuál es el nombre de los cristianos en Irak? Bueno, me voy a presentarme. Yo siempre cuando me preguntan digo, yo soy cristiano, católico, caldeo, a mucha honra, de origen iraquí. Los cristianos caldeos en realidad somos católicos. Seguimos... O sea, los cristianos caldeos son católicos, siguen, digamos, la doctrina católica. La liturgia de Roma, seguimos el Vaticano y todo. La única cosa que nuestro nombre es su nombre, somos iglesias orientales. Somos iglesias no es de ahora. Somos los primeros cristianos del siglo I. Nosotros somos frutos de las predicaciones de santo Tomás, el apóstol de Jesús. Todas las iglesias orientales son iglesias del primer siglo. Son frutos de las predicaciones de los primeros apóstoles de Jesús. Son frutos de Jesús. Son frutos de sus hermanos.